Para las palabras de bienvenida de esta importante actividad, vamos a llamar al director ejecutivo del proyecto Luis Aminader Presidente 2020, el doctor Nelson Arroyo. Fuerte el aplauso. Compañero Roberto Zucal, coordinador nacional de campaña, y con él a todos los compañeros que forman parte, podría decirse, no de la mesa directiva, sino del podio de dirección. Compañeros presidentes y secretarios generales, provinciales, municipales, de distritos, municipales. Compañeros y compañeras, todos y todas. En este día, el Comando Nacional de Campaña da la bienvenida a todos estos presidentes y secretarios generales de todo el territorio nacional que han venido hoy con la encomienda fundamental de manifestarle al compañero Luis Aminader que ellos tienen un compromiso fundamental de trabajar por el cambio, de trabajar por la renovación, de trabajar para que a partir de mayo y agosto del año que viene, un nuevo aire llene de frescor la República Dominicana. Y que salgamos de la desgracia que ha constituido para este país el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Así que bienvenido a este evento. Los ánimos de este proyecto están renovados porque en Cádiz estamos creciendo y cada día nos acercamos más a la meta que es la de llegar al poder. Muchas gracias y bienvenidos. Todos queremos un cambio y todos sabemos que en el dos mil veinte ¡el cambio va! Así es señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso para conocer los temas del Premio II. Llamamos al escenario al ingeniero del INE Ascensión Burgos, director de operaciones del proyecto de Cala. Buenos días, compañeras y compañeros que conforman la geografía nacional aquí presente en representación de las posiciones institucionales que ustedes tienen en sus respectivas localidades. Compañero Roberto Fulcar, compañero Nelson y a todos los miembros de la dirección de este proyecto. Me corresponde a mí aprovechar este escenario para referirme brevemente a uno de los programas principales que viene desarrollando el partido y que es, sin lugar a duda, el programa principal que habrá de definir en primera instancia la candidatura del compañero Luis Sabinader en las primarias del 6 de octubre venidero y en las elecciones de mayo del 2020. Nos referimos o me refiero al programa Premio II. Ustedes, en gran medida, electos en la convención pasada, en la convención de marzo del año 2018, son el resultado de esa primera etapa de construcción del partido y de crecimiento que constituyó la realización del Premio I. Ustedes pudieron ganar las posiciones institucionales que hoy dentro del partido ostentan gracias a que el proyecto asumió de modo correcto la construcción y la inscripción de su militante en esa primera etapa. Ahora, en esta segunda etapa del Premio II, nos corresponde a nosotros ampliar la cantidad en magnitud de los que inscribimos en el Premio I para garantizar que en las primarias de octubre de este año el compañero Luis Sabinader resulte electo con un porcentaje mayor que el que ustedes consiguieron en cada una de las escogencias, de las posiciones que hoy ustedes tienen. Compañeras y compañeros, eso dependerá de nosotros. El programa va bien, pero se necesita que le demos un impulso final en este trayecto porque este es un programa que concluye a finales del mes de mayo. Y para ello deben ustedes redoblar los esfuerzos para que el partido pueda llegar a la meta que nos hemos propuesto. Recuerden que el partido irá como vaya el proyecto de Luis Sabinader. La presencia de ustedes aquí demuestra que nosotros somos, hemos sido y seremos la vanguardia del partido revolucionario moderno. Por eso somos y deberemos ser los primeros en el cumplimiento de nuestras metas. Compañero Roberto, finalmente, y yo estoy seguro que usted me lo va a conceder, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad porque me ha inquirido y se lo merece, un reconocimiento los compañeros de la provincia Independencia, que son la primera provincia que llega a conseguir la meta del 3.002. Ese municipio, señores, de la meta que cada, perdón, esa provincia, de la meta que cada provincia tiene asignada, ha llegado en este momento al 104% de su meta. Y honra y honor para quienes honores merecen. Así quisiera yo que pudiéramos en un próximo evento estar reconociendo las 31 provincias restantes. Muchísimas gracias. Gracias, del INDE. Andrea, ahí está el reconocimiento, ¿verdad? A ti, contigo, a toda la provincia Independencia. A ti, contigo, vamos a cantar. ¿Eso es el Freddy o es Eduardo Betán o Yoli? Ah, Eduardo, el que está en contra mí. Ah, pues no hay problema entonces, ese es mi amigo. Compañeras y compañeros, en cualquier momento, en cualquier momento se suma a esta actividad nuestro próximo presidente Luis Abinader, que está casi haciendo entrada a este salón. Miren, como les decía en principio, lo ideal sería que todas las provincias tuvieran una participación, pero el tiempo no nos lo permite. Y entonces vamos a escuchar dos representantes de dos presidentes provinciales, dos presidentes de municipios y dos presidentes de distritos municipales con un mensaje hacia todos nosotros. Vamos a recibir primeramente a la profesora Amada López, quien es presidenta provincial del PRM en la provincia María Trinidad Sánchez. Muchísimas gracias, compañero. Buen día, compañero Roberto Fulcar, director nacional de campaña de nuestro proyecto político Luis Abinader, presidente. Y con él saludamos a todo ese comando de campaña nacional que está aquí presente. Buen día, compañeros presidentes provinciales, compañeros secretarios provinciales, asimismo, presidentes municipales y secretarios municipales, presidentes de distritos y secretarios de distritos. Buen día para todos los presentes, compañeros y compañeras, en medio del estado de incertidumbre, de desacierto, del estado de inseguridad, del estado de falta de garantía que vive nuestra nación, hoy nosotros, los compañeros presidentes provinciales, en su gran mayoría, apoyando este proyecto de Luis Abinader, que acaba de hacer centrada, compañero, a buena hora, a buena hora, nuestro próximo presidente, Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana, con la presidencia de la Constitución, con la seguridad, compañeros, y el gran presidente, los que lo quieran las juventudes, los que quieran las mujeres, los que sigan los agricultores, los que sigan los comerciantes, es hora de acompañar, es el momento, es el momento, que el país tenga un cambio, y este cambio garantiza, nuestro próximo presidente, nuestro gozo, a una vez, por ahora. ¡Hasta lavera! ¡Hasta lavera! ¡Hagan! 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 Marchemos juntos, o Sixtus porque el cambios va Ahora que reacal no la tendrás Y vamos a reinar... ¡Oにな trop turno que está mal! Pongamos corazón, teníamos la razón Vamos a reinar, porque el cambio... ¡El cambios va! ¡Y sí, Kurtito! Vamos a cambiar, invita a los otros, porque cambio va, conmigo y sin contigo. Vamos a cambiar, hoy es el día, porque cambio, cambio va. Bien compañeros, como decíamos, en medio de este caos que ha sumergido el PNB al país, pues tenemos una luz en el túnel y esa luz es nuestro próximo presidente de la república, Luis Rodolfo Aminadero Corona. Una figura joven, una figura fresca, una figura de familia, una figura trabajadora, un joven empresario de éxito, ¿qué más se puede pedir? Y una figura que sintoniza con el país, porque piensa como los dominicanos, habla como los dominicanos. Y entonces, ¿qué más garantía? ¿Qué más garantía para nosotros? La república dominicana, este cambio, pero este cambio lo simboliza él únicamente. Las mujeres confiamos en él, la juventud confía en él, los comerciantes, él le va a devolver la esperanza, porque están todos quebrados. Está la mayoría, compañeros, quebrados. El gobierno del PNB lo ha llevado a eso a la quiebra, por la falta de inseguridad, la falta de estabilidad. Así mismo, compañeros, también los empresarios están de la misma forma. Pero los productores no se quedan atrás, los productores agropecuarios. Están, su fe nuestra la tienen en nuestro próximo presidente, Luis Rodolfo Aminadero. Y la mayoría de los dominicanos, los sectores empobrecidos de este país, ya están sintonizando con nosotros y están apoyándonos. Aquí no hay más espacios, compañeros, que no sea ya el cambio, el cambio viene, el cambio se acerca, compañeras, a la república dominicana. Vuelve la esperanza, vuelve la fe y vuelve la confianza. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y el cambio va, el cambio va, el cambio va, compañeros y compañeras. Gracias. Continuamos con esta actividad y en representación también de los presidentes provinciales, tenemos la palabra del presidente provincial de Barahona, José del Carmen Montero, a quien llamamos con un fuerte aplauso. Saludos a los compañeros, compañeras presentes como presidentes provinciales, presidentes municipales y secretarios generales. Saludos a nuestro ilustre candidato, compañero Luis Abinadero. Saludos a nuestro coordinador nacional, doctor Roberto Fulcar, y con él a todo ese gran equipo de trabajo que nos acompaña. Quisiera hablar fundamentalmente de la fortaleza nuestra como equipo en nuestro partido. Y voy a hablar muy propiamente, no por lo que todos conocemos del país, sino por lo que a Barahona corresponde. Y quiero rememorar el pasado de aquel 2015, cuando Barahona fue capaz de proclamar en Luis Abinader su candidato con un 90%, incluyendo triunfo como en un municipio donde el candidato opuesto en ese momento sacó 15 votos. Hoy, hoy que la figura de Luis está por encima de lo que él dignamente representaba en ese 2015, nosotros podemos asegurar que en Barahona, el próximo octubre, Luis será proclamado candidato de este partido. Y no conforme con eso, sabedor Barahona y el país, de las intenciones de ese gran hombre, que quiere, en su gran despropósito, rescatarnos del hambre, rescatarnos de la corrupción, rescatarnos de los apagones, rescatarnos de esa camarilla morada que se anida en el PDB, en el gobierno, nosotros hoy proclamamos que no solamente vamos en octubre a proclamar a Luis Abinader en Barahona como nuestro candidato, sino que estoy seguro que al igual como será en todo el país, Luis en Barahona, en el próximo mes de mayo del 2020, será proclamado presidente de la República Dominicana. Y lo haremos, lo haremos porque saben ustedes y el país que estamos en este momento en la gran cruzada para defender nuestra familia, para defender el país y rescatarlo de esas indignidades en que lo ha sometido el Partido de la Liberación Dominicana. Ampiro a que con disciplina de un ejército y como titanes trabajadores, hagamos honor a la unidad que debe producirse permanentemente en este partido para que ese candidato de lujo que tiene el país lo puedan disfrutar nosotros, nuestros hijos y las próximas generaciones. Muchas gracias y el cambio va en Barahona igual que en todo el país. En representación de los municipios, tenemos la palabra de la presidenta del municipio de Sancedo, Mayrene y Corniel. Fuerte el aplauso. Muy buen día a todos y todas, esa valiosa dirigencia de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días a Roberto Fulcar, nuestro capitán en este barco. Y sobre todo a nuestro líder indiscutible, no solo de este equipo, sino del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, nuestro próximo presidente. Hoy estamos aquí, y digo estamos porque creo que compartimos el mismo sentimiento, porque entendemos que hoy la esperanza de rescatar nuestro país, de esa corrupción que impera, que nos ha robado la libertad, la democracia y todo lo que representa la lucha de muchos hombres y mujeres de este país, esa esperanza y ese cambio se tiene en nombre, se llama Luis Abinader. Hoy tenemos que trabajar para que ese cambio se produzca, porque los cambios no se producen con el discurso o con la palabra, sino con el trabajo. Y de aquí tenemos que salir a producir el trabajo que nos va a llevar a la presidencia de la República, encabezado por nuestro líder Luis Abinader en el 2020. Confiamos en él porque tiene la humildad necesaria para escuchar, el carácter necesario para asumir con responsabilidad y la sabiduría y la paciencia para decidir el mejor camino para conducir a cada uno de nosotros. Este es su proyecto, este es su equipo. Ahora nosotros tenemos el compromiso de completar el trabajo que hoy él ha forjado para nuestro partido y para nuestro país. Luis Abinader, presidente. El cambio va. También en representación de los presidentes y presidentas municipales, llamamos a este escenario al presidente municipal de la Romana. Fuerte el aplauso para Eliberto García. Compañeros, compañeras, buenos días. Próximo presidente de la República, compañero Luis Abinader, compañero Roberto Furcal, director nacional de campaña, así como también al compañero Nelson Arroyo, director ejecutivo de este grandioso proyecto político. Compañeros, presidente, secretarios generales, municipales y distritales, compañeros, presidente provinciales, buenos días para todos. E.A.I. Ruiz, Abinader, tu ejército que en jornada en convenciones libérrima fueron electos presidentes y secretarios generales de los distritos municipales y de los municipios de este país. ahí está tu ejército el ejército que se ha empoderado para situar a Luis Abinader desde hace más de dos años en la cimera de todas las encuestas que se han revisado en este país. Esos compañeros y compañeras convertidos en vanguardistas para lograr en mayo del 2020 llegar y desalojar al PLD a esa corporación de corruptos y ladrones del poder. esos hombres y mujeres que han asumido con fervor esta candidatura y este proyecto solamente le digo que aquí no hay tiempo que emprender. Aquí hay que seguir trabajando para producir el cambio y llevar a la presidencia en el 2020 al compañero Luis Abinader y decir que el cambio va y el cambio va con Luis Abinader. Muchas gracias. En esos momentos tenemos el honor de llamar a este escenario en representación de los distritos municipales al presidente del distrito municipal de la Victoria Luis Freddy Guzmán. Fuerte el aplauso. Saludos a todos y todas en especial a nuestro próximo presidente Luis Abinader y el equipo que dirige este proyecto. Desde la dirección del distrito municipal de la Victoria puedo asegurarle a cada uno de ustedes la fortaleza que exhibe la candidatura y el proyecto Luis Abinader. En el momento en el momento que fuimos electos obtuvimos un triunfo con el 72% de los electores que participaron. Tanto el secretario general como yo obtuvimos la misma cantidad lo que indica que lo que en ese momento estuvo por encima fue el equipo de Luis Abinader. Estoy escuchando lo que está diciendo del próximo presidente que la Victoria es el distrito municipal pero que está cerca ya de 100 mil habitantes que vamos a sobrepasar los 35 mil de cara a las próximas elecciones. O sea que lo que tenemos de distrito es el nombre. Hoy tenemos más electores que 117 municipios del país. Esa no era una parte que yo iba a tocar pero el presidente quiso que yo se lo recordara. Que para que sepan que la Victoria es... Tenemos esa categoría que estamos deseando el triunfo del PRM con Luis para que nos haga municipio y yo creo que es la mano de él que crea esta. estamos trabajando de manera incansable en el proyecto de inscripción PREMIR 2 y tenemos metas de distrito y metas que le tenemos asignadas a cada una de la zona y pasamos constantemente revistas a qué es lo que queremos. la misma meta que tiene asignada la dirección nacional la hemos asignado para el distrito y a cada zona. De 15 zonas ya tenemos dos de ellas que llegaron a la meta que cumplieron el 100% de lo que se les solicitó. O sea que vamos en el camino correcto. Y les digo a mi compañero presidente y secretario general que hoy están aquí presentes ese es el camino del triunfo. Tenemos que redoblar los esfuerzos inscribiendo. No se debe quedar una persona que vaya el día de la primaria y que diga que a mi casa no fueron y que no puedo votar por Luis Abinader. Eso no debe pasar en ningún rincón de nuestro país. Pero además nosotros vamos a estar compitiendo con unos compañeros al lado nuestro que van con padrón abierto. Pero tenemos que demostrar que nosotros con padrón cerrado y ellos con abierto tenemos que llevar más gente a votar que todos los demás partidos juntos. en cada uno de nosotros está el triunfo de la primaria y de las elecciones en el 2020. Pero estamos seguros que nuestro trabajo va a ser bien recompensado y estoy convencido que cuando Luis suba la calinata del palacio nosotros estaremos detrás acompañándole a trabajar porque el cambio va. ¡Luis Abinader presidente! En representación de los secretarios generales llamamos al escenario a Federico Reynoso secretario general del municipio de Santiago. Fuerte el aplauso. Gracias, buenos días al próximo presidente de la República Luis Rodolfo Binader a Roberto Fulcar quien es el coordinador nacional de campaña de este proyecto y con él quedan todos saludados de esta mesa principal. A ustedes presidentes y secretarios generales tanto de las provincias de los municipios y distritos municipales pues sean todos ustedes bienvenidos a esta invitación. Miren, nosotros entendemos que desde Santiago y poner excusa del presidente del partido que también está con este proyecto el compañero Andrés Cueto que no pudo venir que no pudo venir por algunos compromisos personales pero nosotros queremos desde Santiago mandarles un mensaje a los presidentes y secretarios generales tenemos tiempo límite en este proceso tiempo límite porque en esta oportunidad la Junta Central Electoral es que va a administrar la convención del 6 de octubre que tenemos 31 de mayo termina el premio pero que el 7 de junio hay que inscribir los partidos políticos pues la reserva entonces quiero hacer énfasis en el premio 2 la segunda etapa del premio compañeros tenemos el tiempo encima no podemos guardar los formularios de inscripción debajo del colchón son 32 provincias y muchos municipios y distritos municipales si ustedes este proyecto de Luis se quedan con los formularios guardados para última instancia como es la formación de nosotros los dominicanos pues el 80 o 90 10 tal vez podría variar un poquito pero no es mucho a pesar de todo yo creo que cada provincia está haciendo el esfuerzo pero nosotros entendemos que el triunfo el 6 de octubre de Luis Abinader 80 a 20 y el triunfo en las elecciones próxima de mayo del 2020 pues sería un cambio total de beneficio para la República Dominicana muchas gracias 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 Federico compañeras y compañeros en los años que llevamos en este ejercicio político no habíamos visto la constitución no solo de lo que tenemos aquí que ustedes ven como dirigentes principales de este proyecto sino la constitución de un equipo tan formidable un equipo con tanta fortaleza como el que tiene el proyecto de Luis Abinader en todo el país representado por todos ustedes presidentes y secretarios generales de provincias municipios y distritos pero todo equipo necesita no solamente el líder como es el gran líder que nosotros tenemos en la figura de Luis Abinader también necesita una persona que sea capaz de coordinar los trabajos y llevarlos a feliz término y nosotros tenemos un timonel que dirige este equipo político de Luis Abinader 2020 recibamos al coordinador nacional de campaña del proyecto Luis Abinader 2020 doctor Roberto Fulgar compañeros presidentes y secretarios generales de distritos municipales de municipios y de provincias de nuestro querido partido revolucionario moderno que militan en nuestro proyecto presidencial compañeros dirigentes nacionales compañeros diputados compañeros dirigentes regionales querido compañero y amigo Luis Abinader el presidente del 20 a nosotros nos llena de orgullo cada vez que miramos lo que entre todos hemos logrado construir somos un ejército y como diría en la presentación de nuestro equipo de campaña una gran colmena y estamos aquí hoy para testimoniar ante el país que el partido revolucionario moderno tiene una vanguardia tiene un buque insignia tiene una idea fuerza esa idea fuerza es la idea del cambio ese buque insignia es nuestro proyecto presidencial y esa guía del cambio tiene un nombre que se llama Luis Abinader por eso serán muy breves estas palabras porque hoy hemos venido a escuchar este testimonio de apoyo solidario y militante de la mayoría de nuestros presidentes y secretarios generales a Luis Abinader hemos venido a disfrutar el escucharlo a ustedes el escuchar a estos compañeros y estas compañeras que han hablado en su representación en la de su provincia y en la de sus iguales en todo el país esta maquinaria aquí presente no está organizada simplemente para ganar una convención la convención de octubre del partido revolucionario moderno no estamos organizados simplemente para eso obviamente que la vamos a ganar obviamente que la vamos a ganar por mucho si contamos hoy con el 73% de todos los presidentes de distritos municipales del país si contamos hoy con el 76% de todos los presidentes municipales del país si contamos hoy con la gran mayoría de los frentes sectoriales y contamos hoy con el 86% de todos los presidentes provinciales del partido revolucionario moderno como no la vamos a ganar si contamos hoy en síntesis con el 84% de todos los dirigentes de todos los niveles zonales distritales municipales nacionales sectoriales y decepcionales del exterior del partido revolucionario moderno pero no estamos aquí organizados simplemente para ganar la convención del PRM es para que esa convención exprese el posicionamiento político que tiene hoy Luis Abinader en el partido y en la sociedad dominicana reconocido por todas las encuestas de todo el año 98 18 y conocido por todas las encuestas no solamente de ese año 18 sino principalmente la que se han hecho en este año 2019 la que hacemos nosotros la que hacemos lo que hacen los compañeros que compiten internamente la que hace el adversario la que hacen partidos aliados la que hacen instituciones de comunicación la que hacen empresarios todas las encuestas de la república dominicana por divergente que sean no importa quien las contrate dicen consistentemente que Luis Abinader representa hoy el aspirante presidencial de mejor imagen mejor posicionado de más apoyo popular y de más proyección de votación en las elecciones de mayo del año que viene en estos días vi una encuesta de uno de los dirigentes del PLD de los aspirantes y esa encuesta dijo que Luis tenía 39 cuando los compañeros me preguntaban que opinaban digo yo eternamente agradecido que un posible contrincante sin que yo se lo pida nos está dando ya 39 señores ustedes tienen en su proyecto ustedes tienen en la corriente presidencial que constituimos ustedes tienen aquí con ustedes al presidente de la república dominicana el año que viene por eso les digo compañeros por eso les digo mirándoles a los ojos llegó la hora de nosotros llegó la hora de la redención de este país llegó la hora de liberarnos del modelo en el poder un modelo de corrección e impunidad un modelo de injusticia y de exclusión un modelo de insensibilidad social un modelo de incompetentes que tienen genialidad solamente para abultar sus bolsillos y sus cuentas con el erario un modelo de gente que no le importa que el resto del país sufra llegó la hora del pueblo dominicano llegó la hora de la mayoría por eso les digo hoy compañeros y compañeras no podemos perder un solo día cada día de aquí hasta las elecciones pasando por la convención cada día cada hora cada minuto tiene su tarea no dejemos la tarea de hoy para hacer la mañana acostémonos todos los días con la tranquilidad de que ese día hemos sumado más gente a la propuesta del cambio hagamos cada una de las responsabilidades que nos tocan y tendremos la oportunidad Dios mediante de una gran fiesta y una gran celebración el año que viene en la victoria del cambio que encabezará Luisa Binadero por eso les digo por eso les digo con orgullo todos los problemas de la República Dominicana tienen un problema principal el modelo de la corporación que le den el poder todas las soluciones que tiene que buscar este país pasan por una solución principal salir del PLD por eso en el resumen de todo lo que pensamos y de todo lo que hacemos hay una idea principal la solución la gran solución para este país es el cambio y el cambio es Luisa Binadero adelante compañero adelante compañero Yo quiero resaltar aquí la presencia de los diputados Víctor de Asa, Olmedo Cava, el compañero Nicolás López lo veo por aquí, Julito Fulcar, que está por aquí Ulises Rodríguez, Pedro Tineo, Fran Paurino, estuvo por aquí está presente todavía, me dijo que se tenía que marchar Vertico Sandana, que también estaba por ahí gracias por su presencia, los alcaldes del municipio de Cabrera Jorge Caboli, que está por aquí presente el alcalde del municipio, no, pero había otro municipio Nelson Núñez de Samaná, está por aquí Nelson Núñez de Samaná, Don Ramón Jessica Arriba, el nombre Bañero Marte, muy bien el compañero Máximo Soriano, estuvo por aquí de la caleta, Guayabo Dulce, Rémi Duarte, mi amigo Rémi Duarte Jorge, hijo de piedra blanca, señores como pueden ver, carretón, miren señores, como pueden ver no solamente los presidentes y secretarios generales los diputados, los alcaldes de este partido están con este proyecto, yo quiero un aplauso fuerte para estos y esas compañeras cuando uno va por el país, recorriendo el país le preguntan los compañeros y compañeras pero es que Luis no duerme ¿cómo se hace para poder dar abasto a todo lo que hacen un día en una semana, en un mes? y señores, para muchos quizás resultaría y pueden ver que es un trabajo fácil pero se ha dedicado en cuerpo y alma a construir primero este instrumento de la democracia que se llama Partido Revolucionario Moderno y posteriormente a construir una figura gananciosa que en estos momentos podemos decir que solo se gana con Luis no hay otra forma solo se gana con Luis por eso vamos a recibir las palabras orientadoras no del precandidato no del aspirante del próximo presidente de la república en el año 2020 Luis Javier ¡Aplausos! 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 Muchas gracias a esta formidable maquinaria política de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y de nuestro proyecto. Roberto Fulcar, Coordinador Nacional, Inés Don Arroyo, Director Ejecutivo y en ellos a toda nuestra dirección de campaña que está aquí presente. A todos los presidentes de provincia, que tenemos la inmensa mayoría, así como de municipios y de distritos. También a la mayoría de los secretarios generales de municipios y de distritos que han decidido casi de manera plebiscitaria apoyar esta propuesta, apoyar el cambio, apoyar el triunfo que vamos, junto con el pueblo dominicano, a tener el próximo mayo de 2020 para salvar la República Dominicana de la corrupción, de la ineficiencia, del caos, de la delincuencia que actualmente tiene el Partido de la Liberación Dominicana en todo el territorio nacional. Yo me siento muy orgulloso de este equipo, muy orgulloso de ustedes. Y eso hace que tenga un compromiso enorme, no solo con ustedes, sino también con todas sus comunidades y sus provincias. Cuando estudiamos la inversión del gobierno, vemos que más de la mitad se queda en el Gran Santo Domingo. Prácticamente para el gobierno muchas provincias no existen. Y yo quiero decirles que así como está este salón repleto de dirigentes de todo el país, así mismo va a ser el gobierno central, con representación en el gobierno central de toda la provincia, de los municipios y del Distrito Nacional, además de la representación local en sus provincias. ustedes van a tener, cada uno de ustedes, un representante aquí en el gobierno central, que vamos a tener muchas fórmulas de descentralización que han dado excelentes resultados en otros países. en relación con esta enorme mayoría que tenemos en todo el territorio nacional, yo quiero pedirles que mantengamos esa gran unidad que tenemos en nuestro partido. Hay que mantener esa unidad, esa unidad que nos ha colocado a diferencia del otro partido en el camino directo hacia el Palacio Nacional. y por eso tenemos que mantener nuestro comportamiento, un comportamiento decente, un comportamiento no ofensivo, un comportamiento humilde, aun cuando conocemos de la posición electoral que tenemos y sobre todo de tolerancia. Debemos tener tolerancia porque lo que buscamos es llegar al poder para hacer los cambios que necesita la República Dominicana. Y tenemos que centrarnos en ese gran objetivo, no un objetivo nuestro, un objetivo del país, un objetivo de los dominicanos y de las dominicanas. Señoras y señores, lo que yo estoy viendo, lo que estoy comprobando, no solamente por las encuestas, sino por las visitas que voy realizando. Y solo en este fin de semana fuimos a Samaná y aquí están los compañeros de Samaná, Vía Nelson, el alcalde, Clementico, ahí está toda la comisión, no voy a decir todos los nombres para que no se me queden todos, ahí está toda la comisión de Samaná, fuimos allá en la mañana del sábado y fue una gran actividad. Después fuimos a Villarriba, pasamos por Adenoso y Villarriba y toda la circuncrición 2. ¿Y dónde están los compañeros? Aquí veo a Leo, los compañeros, sí, de allá de Villarriba y fue al mismo tiempo lo que se veía es una proyección de un gran tsunami por el cambio que lo estoy diciendo, como lo he estado diciendo. Pero lo mismo pasó en Jarabacoa en la mañana del domingo y en Constanza yo creo que no hay dos productores que estén con el PLD. No creo que existan dos productores agrícolas que estén con el Partido de la Liberación Dominicana. No sé si están los compañeros de Constanza aquí que hicieron una extraordinaria labor. Yo sé que Kiko está fuera del país, pero no sé si está el presidente del partido, Wadi, si está aquí presente que también nos apoya a nosotros. Bueno, la verdad es que tenemos esa inmensa mayoría en el partido. Pero yo quiero que ustedes escuchen esto. Y ustedes saben que yo siempre le he hablado la verdad en términos de encuestas. Si hoy son las elecciones y no importa quién sea el candidato del PLD y escuchen bien, no importa quién sea el candidato del PLD, uno más alto que otro. Pero si hoy son las elecciones a cualquier candidato del PLD le ganamos con más de un 12%. ¡12%! En algunas encuestas más. ¡12%! ¡12%! ¡12%! ¡12%! ¡12%! en algunas encuestas mucho más. Y quiero decirle que apenas estamos saliendo, ¿eh? pero yo creo que ellos están conscientes porque hay uno que tiene un plan que dice RD 2044, esa va a ser la próxima vez que ellos lleguen al gobierno. Entonces, eso es correcto y ellos están conscientes de que su plan de gobierno es para el 44, después que el PRM ordene, transforme, sale y recupere el desarrollo verdadero de la República Dominicana. Pero señores, yo quiero también otro mensaje para el día de hoy. Ustedes tienen como lo estamos haciendo en la dirección nacional y yo quiero decirle que con el compañero Hipólito Mejía que tenemos las mejores de las relaciones, lo que vamos es a respetar la democracia de las diferentes provincias, pero también los candidatos que tengan las potencialidades de ganar van a ser apoyados. Y ustedes tienen y yo sé que lo están haciendo en muchos municipios, ustedes tienen que ir viendo cómo y cuál debe ser respetando la democracia porque la mayoría en muchos casos tienen que ir a su primaria y que salga el que esté electo en esa primaria como ha sido el caso de que hemos apoyado la ley del partido para que sea la Junta que sea el árbitro de esa selección de candidatos que será ya en octubre. pero tenemos que ir también seleccionando candidatos y candidatas que nos garanticen el triunfo en las condiciones en las posiciones uniluminales que son a senador alcalde para ir nosotros con tiempo poder ir creando la victoria. Y no sorprende señores hoy en los primeros estudios provinciales que estamos haciendo de que el PRM tiene hoy una enorme cantidad de senadores que están de candidatos a senadores que están hoy en primer lugar. Sorprendentemente hay muchos de nuestros diputados que tienen una enorme potencialidad hacia senadores otros hacia alcaldes donde yo estoy seguro que vamos a dominar pero muy ampliamente en las elecciones de febrero ya señores es en menos de un año las elecciones de alcaldes a veces no creemos que falta mucho en menos de un año son esas elecciones por lo tanto para eso tenemos que continuar buscando y tratando de llegar ya con mucha racionalidad y sensatez a candidaturas donde se pueda y donde convenga que sean unitarias pero lo más importante señores y se ha recalcado aquí es continuar con el crecimiento del PRM hoy el PRM con la campaña que se ha hecho tanto del premio como con la campaña de publicidad ya está en un cerca de un 30% nosotros tenemos que llevar ese partido a cerca de un 40% para las elecciones para que sea un soporte importante de cualquier manera también las encuestas hoy indican que los dominicanos votan cerca de un 70% por los candidatos y cerca de un 30% por los partidos eso ha cambiado desde hace 20 años era lo contrario o sea que el candidato tiene mayor importancia que el partido y por tanto es muy importante la popularidad del candidato pero al mismo tiempo la fortaleza estructural del partido es esencial y nosotros tenemos que continuar el premio por eso y me indicó del INE queremos felicitar a la provincia de independencia y a sus contactos por ser la primera que sobrepasó muchas felicidades que sobrepasó desde ya la meta pero déjeme decirles que se quede ya sin inscribir ahora tienen que continuar inscribiendo para que ustedes sean el ejemplo y tú mencionaste del INE otro que está cerca la alta gracia también está cerca de la meta y Puerto Plata bueno el presidente del partido no puede quedarse o se va a quedar ahí tiene que dar el ejemplo de la provincia de Puerto Plata en cuanto a la meta y aquí está también Ramón no está Ramón Cruz Ramón ustedes tienen justamente con la dirección partidaria de allá que es nuestro coordinador hacer el trabajo así como lo tienen que hacer todos pero yo no puede quedarse señor una provincia ni un municipio sin la meta tiene que tiene al contrario lo que tenemos que ver es como sobrepasamos esa meta y yo quiero decirles que la gente está ansiosa por inscribirse ansiosa por inscribirse me dicen los compañeros que prácticamente al 95% de las personas que ellos van le dicen positivamente que sí que se inscriban y hoy del INE que está aquí como secretario nacional de organización va a hacer una promesa de que no le va a faltar formulario a nadie así que le dicen que no va a faltar formulario pero también está ahí la plataforma digital que tiene la ventaja de que se inscribe y también va al padrón nuestro se inscribe al partido y va a un padrón interno lo cual es muy conveniente para nosotros poder monitorear los inscritos y es importante señores los teléfonos y dirección porque con los teléfonos es que los vamos a poder monitorear en el padroncillo que vamos a hacer por cada colegio electoral de tal manera que vamos a ir monitoreando las elecciones para que asistan recuerden que vamos a llegar con un premio con el premio 2 que será hasta junio pero después del proceso electoral vamos a continuar con un premio 3 para asegurar más de 2.5 millones de personas de voto duro que nos dé la victoria como el voto duro del PRM esa es la proyección que nosotros tenemos por lo tanto es sumamente importante de que ustedes puedan sobrepasar las metas e irnos adelantando al trabajo miren además del trabajo político que nosotros estamos realizando a través de nuestro equipo de campaña que son ustedes hemos creado también unidos por el cambio unidos por el cambio lo preside doña Milagros y de aquí veo a uno de sus principales dirigentes que es el ex vicerector y un gran académico e intelectual de entre el país Nino Félix que está aquí presente un aplauso a Nino Félix que está haciendo un gran trabajo junto con Milagros y una serie de personalidades que están creando un puente con la sociedad un puente con la sociedad para nosotros tener unidos no solamente a los partidos políticos que ya el partido y hay una coalición trabajando en eso sino a sectores importantes de la sociedad está trabajando paralelamente también como ustedes saben está el sector externo Ola que está trabajando también con personas que quieren apoyarnos pero que les gusta tener su propia dirección y su propio organismo y no quiere ir tal vez a la formalidad de un partido político pero también creamos el gabinete donde como ustedes han visto se han integrado como nunca empresarios importantes de la de la sociedad dominicana como fue el caso Lizardo Macarulla que fue presidente dos veces del CONEP como fue el presidente de Azona Ores Joel Santo y hay cantidad de presidentes de de Cámara de Comercio y en los próximos días ustedes van a ver todavía mucho más que se van a incluir y ese gabinete lo que nos va a seguir es de apoyo a la campaña como lo está haciendo actualmente y ayudando para que nuestro mensaje llegue más fácil en términos de publicidad y de estrategia eso ese gabinete nos va a ayudar como como dije como asesoría y potencializando las políticas públicas muchos de ustedes también que van a formar parte en las comisiones que se están formando ahora de ese gabinete en otras palabras señores tenemos una un gran una gran sombrilla que el equipo del cambio está patrocinando y que no hay manera señores si hacemos este trabajo que pedimos no hay forma humana posible que en mayo 20 no sea un tsunami de cambio en la República de la República un tsunami de cambio y este tsunami va a empezar en febrero con las elecciones municipales y va a continuar después con las presidenciales y las congresuales así que señoras y señores la clave es apoyar esa estrategia que hemos diseñado abrir abrir las puertas para que todo el que quiere entrar apoyarnos que pase apoyarnos que como siempre he dicho somos una mesa redonda donde nadie se sale de la mesa sino que se le agrega una silla a la mesa siempre y eso es lo que tenemos que hacer aquellas personas de la sociedad civil lo pueden enviar donde doña Milagros y su equipo aquellas personas del sector externo lo envían al sector externo aquellos profesionales que quieran aportar desde el punto de vista de sus ideas de su desarrollo y de sus provincias pues también ahí está la comisión de políticas públicas dirigida por Miguel Seara en el gabinete que va a tener a partir de una semana una posición más activa y de recorrido en todo el país señoras y señores compañeras y compañeros amigos y amigas estamos por primera vez en años en el camino directo hacia el Palacio Nacional para eso tenemos que continuar y duplicar los trabajos que y las tareas que el equipo del cambio ha diseñado tenemos que evitar cualquier conflicto que siempre se produce entre los seres humanos en cualquier actividad humana pero siempre pensando que nada puede detener el crecimiento de nuestro proyecto que es el objetivo y del partido y por eso señoras y señores desde hoy hasta el día de las elecciones porque no tenemos ninguna duda de que vamos a ser el candidato y lo digo esto con mucha humildad pero responsabilidad y sabiendo y conociendo la coyuntura que vamos a vivir y estamos preparados para salir con el éxito indicado pero tenemos que seguir el trabajo que hemos hecho y duplicarlo para que no importa las condiciones que vayamos a enfrentar en el año 2020 estemos preparados para una gran victoria que ese 12% que yo mencioné tiene que seguir creciendo tiene que seguir creciendo para que no existan posibilidades ni formas ya ustedes saben de la que está acostumbrada el PLD de querer cambiar la voluntad popular muchas felicidades compañeras y compañeros un tengo un gran orgullo y una gran deuda con todos ustedes y con el país por el trabajo que han realizado vamos a concluir esa meta patriótica que es sacar al PLD del poder a seguir ese trabajo que Dios lo bendiga a todos y a todas y el cambio el cambio el cambio que Dios lo bendiga a todos la música gracias y vamos a regalar todo lo que está mal pongamos corazón tenemos la razón vamos a regalar porque el cambio el cambio del cambio es el cambio lo bendiga no solo nuestro cambio mar nos dicen contigo vamos a cambiar es el día porque el cambio el cambio el cambio el cambio ¡Gracias!